¿Sabéis la sensación que a veces se tiene cuando se está en un lugar elevado? ¿Esas ganas de saltar? Yo no las tengo. Necesito esos cálices. ¡Disparad! ¡Me ahorraréis la molestia de saltar! Vais a ir y vais a regresar. O la mato a ella. ¿No mataríais a vuestra propia hija? Contramaestre, trae seis pistolas más. Descárgalas todas menos dos, pero no me digas cuáles. Podéis elegir, señor Sparrow. ¿No? 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 Sí. ¿Estáis seguros? Por supuesto que sí. ¿Otra vez? Por favor, si no están cargadas... ¡No!